Hola Peña, ¿qué tal? Aquí Samuel, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo, un capítulo del Let's Play de Grifandango Remastered. Bueno gente, como siempre, antes de empezar, muchísimas gracias a todos los que estéis del otro lado de la pantalla. Solo espero que paséis un rato en mi compañía, como siempre digo, es lo más importante, disfrutar de este mundo de los videojuegos. Pues seguimos aquí con nuestro protagonista, Manuel Calavera, o Manny Calavera, yo prefiero llamarlo Manny Calavera. Es el capítulo número 3, si no me equivoco, y vamos a recordar un poco el anterior, que hemos tenido que encontrar una orden, o sea que, para que nos firmase una orden, para que el amigo nuestro que estaba aquí, el Glotis, nuestro nuevo conductor, nos llevase a la zona de envenenamiento, para conseguir un nuevo cliente, ¿no? Conseguimos esa firma de nuestro jefe, Dr. Copal, Dr. Copal, no, el señor Copal. Y bueno, pues entonces fuimos a la zona de envenenamiento, conseguimos un cliente, pero no un cliente de los malos, y bueno, hemos tenido otras nuevas zonas, que ahora vamos a ver. Y bueno, hemos llegado hasta aquí, pero hemos visto que nuestro compañero, entre comillas, ¿no? El compañero de trabajo, que consigue siempre los mejores clientes, el Domino, consiguió una especie de monja, porque supuestamente los mejores clientes son aquellos que en el mundo de los vivos fueron buenas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que al conseguir esa buena persona, pues consiguen mejores clientes y mejores viajes para acelerar una zona tipo, como fuese el paraíso, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, él consiguió una monja y él está, el Manny Calavera, está totalmente enojado, cabreado, y quiere intentar a ver si consigue mejores clientes, ¿no? Entonces vamos a ello, vamos allá, vamos a empezar. Bueno, vamos ahí, vamos a continuar. Estamos en una zona ahora que no sabemos lo que hacer, estamos un poco perdidos. Pero bueno, vamos a la zona esta, que son nuevas, que después de conseguir la zona de envenenamiento, aparecieron, se abrieron dos puertas, que ahora os voy a enseñar cuáles son. Vamos a hacer el sol, y ahí hay que hacer algo. Voy a enseñar, cuando conseguimos el cliente de la zona de envenenamiento, aparecimos en esta zona, que es el embalsamiento, creo que es. La zona de embalsamiento, creo que es este lado, sí, exactamente. Bueno, ahí está aquí. Estos son los viajes, por ejemplo. No es que pueda elegir, pero hubiera sido más feliz en un barco. La verdad es que soy tan competitivo, que no me relajaría hasta ser capitán. Competitivo, sí. Pero pierde siempre. Eso, aparecía aquí, aparecía como un ataúd, y aparecía nuestro cliente, ¿no? Y tenemos que rellenarlo con esta pasta. Como veis. De ahí sale uno de los productos de nuestro material de empaquetar. Entonces, por ejemplo, si lo damos aquí, suelta algo. Si lo damos aquí, suelta algo. Se junta, es como... Es un trozo de nuestra espuma de embalaje. Trozo. Va a juntarse. Aquí, lo tiramos. Entonces, estamos en esta zona nueva. Aquí es donde está, me parece, uno de ellos. Para los que les gusta viajar sin jaleos. Eso, los viajes. Viajes de los clientes malos, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos por aquí. Y luego hay aquí otra zona, bastante interesante, que es donde está la zona de la máquina de los mensajes, ¿no? Recordar que hay unos mensajes. Vale, aquí hay algo. Es la zona donde envían los mensajes, ¿no? ¿Cómo mueve este juego el tema del guión que está hecho, no? Y de la banda sonora es cataculada, que es así, ¿eh? Bueno, esto que hay que ver. Aviso. Sistema contra infernos. No toca. ¿Lo podemos coger? Esto es... A ver, a ver... Recordad, ¿eh? Esto es coger... Bueno, mejor dicho, agarrar. Por si me vea a alguien de Sudamérica, para que no... Para que no se sienta raro a circunfer, ¿no? Que es... Ahí significa otra cosa. Y, bueno, vamos ahora, entonces, a agarrar o interactuar. Y si lo agarramos. Claro. Bueno, si de mí no agarramos. Bueno, esto lo guardamos. No creo que haya falta para nada. Vale. Esto es... Esa rueda debería abrirla. Vale, ese abre. Vale, esto no abría. Me acuerdo yo de la película anterior. Y la puerta no se abrirá. No girará y la puerta no se abrirá. Vamos a ver un momento las opciones. Subir los diálogos. Volumen de música, efecto de sonido, de voces. Vamos a jugar un poco. Vale, medio. Voces, modo texto, voces test. Vale, perfecto. Continuamos. Bueno, en esta zona yo creo que no se puede hacer absolutamente nada. No se puede hacer nada, 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 nada. A ver, esto. Es que ya lo he hecho. Ese tubo rojo me resulta familiar. Vale. Creo que ese es el otro extremo del tubo de mensajes de dominio. Es el otro extremo. Hay que entrar aquí de alguna manera. Pero ¿cómo? No alcanzo. No alcanzo. Entonces, vamos a ver nuestro inventario que ya hemos puesto. Vamos a ver. Tenemos la guadaña. Una baraja de cartas. Una carta de picas. Se me enoja. Siempre se me olvida marcar las cartas. Marcar las cartas. Hay que marcarlas. Vale. Una barra de pan. Un globo, pero que está desinflao. A ver. Es un globo deshinchado. 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 Vale. Esto es un gato. Es un perro de globo típico. No veo que tenga nada de dingo. Nada de dingo. Vale. Extintor. Aviso. Sistema contra incendios. No toques. Y aquí hago un principio. Una cosa. Este está desinflado, ¿no? Es un globo deshinchado. Deshinchado. Bueno. Seleccionamos. Y lo rellenamos. Con esto. A ver. Ah, sí. Mira. Se rellena. Vale. Interesante. Interesante. Entonces. Rellenamos con uno, ¿no? Con este. Y si rellenamos con este otro más. A ver. Vamos a ver qué pone. No. La barra de pan. La secica. La garaja. La balaña. Y esta. Este globo está lleno de un producto químico, claro. Vale. El producto químico, claro, que es este, ¿no? Entonces habrá que buscar ahora. Otro globo de esos, ¿no? Me parece. Que tenemos que ir fuera, entonces. Vale. ¿Qué es por aquí? Perfecto. Mola mucho. Mola mucho. Vamos, Manny. Aquí está el globo. Vamos a volar con él. Parece una especie de mimo habilidoso. Un mimo habilidoso, sí. Exactamente. Vale. Mi niño quiere otro globo con forma de animal. Mi niño quiere otro globo con forma de animal. Ay, Dios. ¿Y ahora qué? Un gato. Otro dingo. Vale. Un gato. No hay problema. Tracas. Otro gato. ¡Tachán! Vale, guay. Tenemos un gato, ¿no? Perfecto. Lo guardamos. No, tenemos que intentar conseguir lo otro. Mi niño quiere otro globo con forma de animal. Ay, Dios. ¿Y ahora qué? Vale. Esto. ¿Tienes más gusanos muertos ahí detrás? ¡Claro! Perfecto. Ahora vamos a llenarlo. De lo otro. Vale. Con esto aquí. Perfecto. Por aquí. Tenemos que ir a llenar el otro. Vale. Por aquí. Como va la mosquita, ¿eh? Me encanta a ti. Bueno, entonces vamos a coger aquí. Vamos a coger el que nos falta por hinchar. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Seleccionamos. Le damos. A ver. Ahora tiene que llenar de otra cosa, ¿no? Este era de un producto químico claro. Y esta verde, ¿qué es? Vale. Vamos a mirar. Este era. Seleccionamos. No. Me he equivocado. A ver. Vale. Venga. A ver. Se me ha ido el objeto. Este globo está lleno de un producto químico claro. Este es el que tenemos antes. Ya veré cuál es el otro. Este. Es el mismo. Este globo está lleno de un producto químico oscuro. Vale. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? A ver. Vamos a ir a otra zona esta de los mensajes. La máquina. Si podemos utilizarlo en algún sitio, esos chismes. Vale. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Aquí. Ese tubo rojo me resulta familiar. Vale. Vamos a intentar a ver si podemos meterlo. Los tubos. Bueno, los globos, mejor dicho. En esta zona. Seleccionamos. A ver. La verdad es que no quiero hacer eso. No quiero hacer esto. Vale. Estos son de mensajes, ¿no? Aquí llegan los mensajes. La otra punta. Entonces, yo aquí no puedo porque se está la ventilación y no deja pasar, supuestamente. Es la otra punta de los mensajes. Otra zona que puedo poner estos chismes es arriba, en mi oficina, en mi zona de mensajes, ¿no? ¿Podrá ser? Yo creo que sí, ¿eh? Posiblemente, ¿eh? A ver. ¡Ela! ¿Qué pasó aquí? Bueno. Bueno. ¿Qué es esto? Es una perforadora. ¿Una perforadora? Una perforadora. No sé cuál será. Bueno. Vamos entonces. Vamos. Una perforadora. Ahí, ahí, ¿eh? Donde está Eva. Bueno. Vamos primero a ver si es esto lo que digo yo. De los mensajes. Tenemos que ir a la zona extra de los mensajes, aquí. Entonces. Mi tubo de mensajes está lleno de... Nada, como siempre. Supongo que es aquí. Para que vaya hacia el otro lado, ¿no? A ver. Sí. Cierto. Buena. Cuidado, ahí abajo. Vale. Entonces, supuestamente... Llega la máquina abajo del todo. Perfecto. ¿Ves? Y cae ahí el líquido. Entonces nos queda el otro. Por hacer. Nos queda el otro que tenemos. A ver qué pasa. Un objeto. Este. Selecenamos. Y le damos. Vale, pues, ¿qué pasa ahora? Se atas a la máquina. Bien. Eso no suena bien. Suena fatal. La verdad. Entonces tenemos que ir ahora a la zona otra vez. A ver qué pasa. Supongo que ahora ya con el extintor... Con el extintor... Estropearse. ¿Qué más noticias tienes? A ver. Vamos a hablar con ella. Aunque mi corazón... Siendo mi secretaria. Manny, ¿de qué estás hablando? Yo no he sido nunca tu secretaria. Ni siquiera cuando estabas arriba. Aquí está el copal, ¿eh? El jefe. El mismo que tú, don copal. Don copal. Vale. Venga, sé que trabajas por... Pero a ver. Sé que trabajas para otro además de don. Venga, sé que trabajas para otro además de don. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sé que a veces recoges memorándums para Harley. Eh, Manny, lárgate, ¿vale? ¿Algún cotilleo interesante? Bueno, dicen que a Domino le subieron el suelo. ¡Pah, Domino! Qué cabrón, chaval. Que está aquí abajo pegando ahí golpes. Todavía te quiero. Tú eres todo lo que necesito, belleza. Exactamente. Bueno. Bueno. Tengo que dar el gallo. Exacto. Vamos allá. Vamos a bajar otra vez. Vale. Vamos a la zona donde está la máquina de mensajes, ¿no? A ver qué pasa. Vale. Hay alguien. Perfecto. Entonces, hay alguien. Vale. Aquí se puede hacer algo. Es la rueda de la puerta. Vale. Aquí hay algo, ¿no? Vale. Esto es diferente. A ver, vale. Parece que el pestillo no está cerrado. A ver. Lo giramos y sale el pestillo. Acabo de cerrar una puerta que estaba abierta. Extraño, pero simbólicamente atractivo. ¿Por qué pasa? A ver, vamos a ver con esto. A ver qué pasa. Hola. No recibo ningún mensaje. ¿Funciona el servidor? Vale. Vale, va a hablar con él, pero haciendo palipé, ¿no? Con batería de embalaje. Con batería de embalaje. Así que me estás diciendo que el servidor funciona, ¿verdad? ¿Puedo meterme ahí solo un segundo? ¿Quién haría algo tan terrible? Son los gazperros de la estafeta. ¿Creen que esta maravilla les va a quitar el trabajo? Y tienen razón. Solo por curiosidad, ¿cómo has entrado aquí? Solo por curiosidad, ¿cómo has entrado aquí? Me he metido estrujándome por un tubo. Sí, es un animal de bellota. Si no entras por ningún tubo, tío. ¿Puedo meterme ahí solo un segundo? Vale. Entonces, ¿qué tienes tú de especial? Espíritu elemental. Ya, ya. A ver si lo adivino. ¿Tuviste una visión? ¿Arreglar intercambiadores de tubos neumáticos? No. Fue creado para cuidar los ascensores, pero pusieron los detectores de movimiento y me dejaron sin trabajo. Quedas sin curro, amigo. Vale, así que me estás diciendo que el servidor no funciona, ¿verdad? Así que me estás diciendo que el servidor no funciona, ¿verdad? Servidor no está fallando. Nunca falla. Solo está temporalmente fuera de servicio mientras lo compruebo. ¿Y cuánto tiempo va a estar fuera de servicio? ¿Y cuánto tiempo va a estar fuera de servicio? Con este trabajo nunca se sabe. Probablemente horas. Horas. O hasta que no haya nadie que vea que te escapas. Lo primero que venga. Sabes, creo que ya está bastante limpio. Sabes, creo que ya está bastante limpio. Ah, está tan limpio como para funcionar. Estoy trasteando para asegurarme, ya sabes. ¿Tengo que cubrirme? ¿Sí? Dí, eh, cotorra. He de lavar un montón de tubos. Eh, yo también. Te dejaré. Vale. Entonces, aquí no puedo pasar por aquí, ¿no? No puedo acceder, no puedo acceder. No puedo pasar tampoco. ¿Qué ha pasado? ¿Intentáis que esto vuele por los aires? ¿Saltó? Es un extintor compuesto de magnesio. Pulvericen la espuma de embalaje y volaremos como una gigantesca traca. ¿Qué? ¿Por qué lo ponen ahí? Imagino que no sabrían que esto estaba lleno de residuos peligrosos. Entonces, ¿qué cojones? Va a hablar con él, esta rueda. Esto, vale. Estaba, vale. Hemos como cerrado la puerta, ¿no? Esto supongo, a ver qué pasa. Esto, bueno, esto no marcha de aquí, obvio. A ver, saldremos. A ver, ¿qué pasa? Saca. De ahí saca algo. De ahí saca algo. Ah. Ahí está el truco, amigos. La puerta ha quedado abierta. Con el pestillo. Bueno, entonces la agotamos otra vez. Vale. Lo cojamos. Perfecto. Entonces. Tenemos que ir. Es el delicado y sofisticado centro de comunicación del departamento de muerte. Ese tubo rojo me resulta familiar. Eh, vale. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, hay como... Ese tubo rojo me resulta familiar. Aquí hay una ranura, ¿no? Tenemos una carta, ¿no? Sí. Se come la tarjeta. Demasiada presión de aire. Demasiada presión de aire. ¿Por qué no le deja? Ese tubo rojo me resulta familiar. Le voy a dejar, ¿no? Demasiada presión de aire. ¿Aca está donde está ahora? ¿Dónde está? ¿Será esto? Demasiada presión de aire. Vale. Hay que marcar la carta, ponía anteriormente, ¿no? Marcarla. ¿De qué? ¿De qué? Pues ahora... No sé dónde tengo que ir. Tendré que ir a mi oficina a ver si hay algo. Para marcar las cartas o algo. A ver. No lo tengo tan claro, ¿eh? Aquí es donde estaban las cartas. Pero aquí no hay nada. Mi jefe se pasa el día dándome libros de motivación. Ellos compraron la granja, ahora véndeles las vacas. Cosas así. Los he leído y no me ayudaron. No te ayudará. Ayudaron, dice. Vale, tuve un mensaje. ¿Sabes qué es por aquí? No, pero aquí no hace falta ya nada más. Mi tubo de mensajes está lleno de... Nada, como siempre. Nada, es en otro lado. Que hay que meter la carta. La carta... Hay que hacer la carta por algún lado. La carta dice que hay demasiada presión de aire. Es como que el aire la empuja. El aire la empuja. Hostia, aquí había algo que yo había visto. Esto, ¿no? ¿Esto qué era? Es una perforadora. Perforadora. Espera, espera, espera. Que me acaba de dar una lucita aquí ahora mismo, ¿eh? La bombilla. La bombilla. ¡Cling! Vale. Habrá que perforar la carta. No, pues, si es esto, vaya guay, tío. Es que... Qué chulo, tío. Hostia, pero como no estés pendiente... Si es esto... Está muy guay, ¿eh? Sí. Marcada la carta. Marcando las cartas, cariño. Y ahora sí tiene que funcionar. Por huevos. No podría jugar esta carta ahí. Vale, vale. Sí, sí. Ahora tiene que dar. Porque la carta ahora tiene agujeros dentro de la presión del aire. Eh, para acá, oh. Para acá. Vale, lo vamos a dejar aquí en las cartas. A ver qué pasa. Creo que es eso. Ahí tiene toda la cinta. Seleccionamos. A ver, ahora. Mercedes Colomar. Cliente número 1308. Bla, 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 bla. Muerto por Maricela. Hora de la muerte. Ya, ya, ya. Ajá. Muerto por Maricela. Trabajó como voluntaria leyendo cuentos a niños malignos. Es buena persona. Es buen cliente. Eso está bien. Eso está muy bien. Creo que lo eres, Mercedes Colomar. Creo que eres mi chica. Mi chica, Mercedes. Toma. Lo pasamos. Glotis, estás loco. ¿Qué te pasa? Ese era un coche de la compañía. ¿Y ahora qué? Oh, sí. Y ahora está en mejor compañía. Joder, Glotis. Viste, las escenas cinematográficas bajan a 60 frames. O sea, no está remasterizado. No está remasterizada la zona de las cinemáticas. Está a 60 frames por segundo y baja gráficamente. Buenos días. Mercedes. ¿No eres la enfermera? Hostia. No. No, estás muerta. No estás aquí para darme la medicación. No, pero estoy aquí para ayudarte. No pudieron salvarme. No, pero aún puedes salvarme tú a mí. Eso es mucha responsabilidad, señor Calavera. ¿Qué te hace pensar que he sido tan buena? Señorita Colomar. Merche, por favor. Colomar. Merche. Lo puedo ver en tu cara. Y en tu archivo. Donde dice que tienes derecho a un billete de primera clase a... ¿A dónde vas? Ningún sitio. Mierda. ¿Qué? ¿He hecho algo malo? ¿Qué hiciste malo? Según tu biografía, no. Es inmaculada. Al menos lo que he leído. No creo que me guste lo que eso implica, señor Calavera. La única consecuencia es que estoy despedido. ¿Estás segura de ser Mercedes Colomar? ¿Hay algo en tu pasado que no me hayas contado? Perdona, pero tengo que... Vale. ¿Hay algo en tu pasado que no me hayas contado? ¿Hay algo en tu pasado que no me hayas contado? Pues bastante, teniendo en cuenta que no te he contado nada. ¿Eres ladrona de tiendas? ¿Cruel con los animales? ¿Eres ladrona de tiendas? ¿Eras ladrona de tiendas? Bueno, una vez me acusaron de serlo. ¿De verdad? Pero no fue culpa mía. Ese cachorro me siguió fuera de la tienda. ¿Cruel con los animales? ¿Cruel con los animales? No, no. Me encantan los animales. Una vez, cuando trabajaba de voluntaria en un refugio de animales. Vale, vale. Déjalo ya. Vale. ¿Alguna vez has defraudado al fisco? ¿Alguna vez has defraudado al fisco? No he pagado impuestos en ti. El guión es regular. Nunca he ganado suficiente dinero para pagar impuestos. Ya sabes, casi siempre he trabajado como voluntaria. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Mataste mucho? ¿Ha sido infiel a tu marido? Señor Calavera, no tengo ningún anillo en los dedos. Ni tampoco piel. Pues supongo que tendrás que fiarte de mí. Vale, ¿mataste mucho cuando vivías? ¿Mataste mucho cuando vivías? Muy poco. Vale. Eh... ¿Nunca has matado a nadie? ¿Nunca has matado a nadie? Tengo que confesar que nunca he matado a nadie. Vale, ¿basura? ¿Colabora conmigo? ¿Has hecho algo sucio? ¿Colabora conmigo? ¿Has hecho algo sucio? Pues... Si te sirve de ayuda, podría hacer algo malo ahora mismo. Eso no valdría. Lo siento. No. Ni siquiera un poquitín. Ni siquiera un poquitín. A lo mejor es que no lo intenté lo suficiente. Vale, ¿basura? ¿Basura? Mani, ¿no te puedes esforzar un poco más? Me rindo. Mani, no digas eso. ¿Estás segura de ser Mercedes Colomar? ¿Estás segura de ser Mercedes Colomar? Sí. ¿Quieres ver mi marca de nacimiento? Bueno. Claro, ¿dónde está? Claro. ¿Dónde está? Está donde hayáis puesto mi piel, chicos. Perdona, pero tengo que desenredar todo este lío. Siento molestarle tanto, señor Calavera. No eres molestia. Por favor. Llámame Mani. Vale. Pues sí. Te sirve de ayuda. Podría hacer algo más. Vale. Luego desbloqueado. Qué guay, tío. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que... Buscar algo. ¿Qué hay que hacer? Merche, sigo en el caso, pero todavía no he encontrado nada para ti. A lo mejor no soy la mujer que estabas esperando. Bueno, tengo que buscar algo a este. A ver. Vamos a esta zona. Y vamos a mirar aquí una cosa. Un ordenador. Sencillamente no lo entiendo. ¿Por qué no puedo encontrar nada bueno para Merche? Bueno, ¿y ahora qué? Aquí ya tenemos... ¿Tenemos algo por aquí? A ver. Mi tubo de mensajes está lleno de... Nada, como siempre. Bueno, gente. Yo creo que es un momento para dejar aquí el capítulo por hoy, ¿no? Este capítulo hemos conseguido... Pues... Hacerlo. La jugada que hicimos fue taponar o averiar la zona de la máquina de los mensajes. Para así luego la puerta, pues la cerradura, dejarla abierta para que no se cerrase. Entrar dentro y con la carta marcada, con las de picas. Hacer que un mensaje de un cliente bloquease y encontrar el... Bueno, y poder leer el mensaje, ¿no? Hemos leído el mensaje, estamos aquí con Mercedes. Merche. ¿Qué pasa? Que supuestamente es una buena clienta. Era buena en su vida, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Que hay algún tipo de problema. Ella hizo algo malo porque entramos en el ordenador y vemos que... Vale, tiene el viaje especial, pero hacia ningún lado, ¿no? Entonces, bueno. Esto es ahora continuar. Ahora el tema es descubrir qué le pasó a Merche o qué hizo en su vida, ¿no? Cuando estaba viva, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado. No sé si poner like y dejar todo tipo de comentarios. Así que muchísimas gracias a todos. Carpe diem. Chao.